El Colibrí Camping está situado en una ladera preciosa, encima del Valle de las Flores, en Jupapina, a 30 minutos en coche del centro de La Paz, y ofrece alojamientos con conexión wifi gratuita. Se sirve un desayuno continental por un suplemento. El Colibrí Camping consta de una cabaña con baño y dos tipis acogedores. Todos los alojamientos incluyen toallas y ropa de cama, baño compartido y vistas magníficas al río, a la montaña y al jardín. El Colibrí Camping es tranquilo y cuenta con hamacas y cocina totalmente equipada. También hay una tienda con cervezas artesanales, quesos especiales y otros productos básicos. La zona es ideal para practicar ciclismo, equitación y senderismo. El camping se encuentra a unos 15 minutos en coche del espectacular Valle de la Luna y a 25 minutos en coche de la zona sur de La Paz, que aderga restaurantes y tiendas. El aeropuerto internacional El Alto está a una hora en coche. El establecimiento puede organizar servicios de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!